¿Qué pasa con la carne de caballo y cómo se está comercializando aquí en la provincia de Mendoza? Hay preocupación por la venta. Ustedes saben que la venta de carne de caballo es clandestina. Vamos a consultarle a Pablo Gamba, que ha seguido este caso, cómo surgen las denuncias, cómo trabaja la policía, qué se hace desde el área de zoonosis. Hola, Pablo. ¿Cómo va, Noelia? Bien, ¿cómo le va? Sergio, buen mediodía para todos los mendocinos también. Así es. Y aunque parezca extraño, en muchos países esto es una cultura tradicional, ¿sí? Como en caballo. Por ejemplo, le voy a nombrar un par de países para que usted tenga en cuenta. En Francia, en Japón, en Bélgica, en China, Eslovenia, también en Italia. Pero con los cuidados correspondientes. Con los cuidados correspondientes. Del animal y la verificación que se hace al faenarlo. Exactamente, Sergio. Aquí en la Argentina está prohibido justamente el consumo de carne de caballo. Sí se puede exportar carne, pero no está permitido el consumo. Y es lo que están denunciando justamente desde el departamento de zoonosis de Maipú.